Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril, en abril fue el amor, que un día entre la raza despertó, toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina, por el mar se perdió, como una golondrina, el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Música Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera floreció. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina, por el mar se perdió, como una golondrina, el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Música Y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Música 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 Música